Pasé por las clases y os comenté que hoy vais a hacer una actividad sobre el Festival de Nanotecnología y Nanociencia y vamos a tener ahora una charla con doña Maritura Alonso, que es profesora del TESIC, del Instituto de Construcción y de la Autorroma y luego pasaré a hacer unos talleres en la Aulada de Arriba. Nosotros estamos y pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quizás hayáis oído hablar el TESIC. ¿Pero qué es el TESIC? Pues es el organismo de investigación más grande de España. Solo nos dedicamos a investigar. ¿Y qué hacemos? Pues promover y coordinar la investigación en todas las áreas de la ciencia y de la sociedad. Y dentro de estos centros hay uno en particular que es donde nosotros estamos físicamente, que es el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja. ¿A qué nos dedicamos? Como estamos en el área de materiales, nos dedicamos a los materiales de construcción. A la ingeniería, a las grandes estructuras, a la energía, que también está, a la confortabilidad y habitabilidad de los edificios. Todas esas cosas que vosotros usáis y no os dais cuenta. Sobre todo quiero acercaros un poquito a la investigación y a lo que hacemos, cómo la nanociencia y la aeronotecnología nos están influyendo en nuestra vida y no nos damos cuenta. Pero, ¿cuándo en una estructura o un material le vamos a dar la calificación de nano? Pues cuando tenga una dimensión entre 1 y 100 nanometros. No sé si os hacéis alegría de lo pequeñísimo que es eso. La nanociencia, ¿qué es lo que hace? Estudia estos nanomateriales y sus propiedades. ¿Y qué es la nanotecnología? Pues se refiere a la manipulación de los materiales para conseguir estas nanostructuras. Pero para que os vayáis familiarizando un poco más, empecemos a ver cómo dirigirnos hacia esa nanoscala. Pensemos en el tamaño de un ratón, en 10 a la menos un metro. O el tamaño de un balón o una hormiga. La capacidad del ojo humano de visualizar estaría por debajo del tamaño de un pelo, en 10 a la menos 5 o 10 a la menos 4 nanos. A partir de ahí, de estos tamaños, necesita ir adaptando o buscar técnicas especiales. Estamos hablando de que pasamos del mismo mundo, donde están las bacterias, los virus, al nanomundo, donde ya estarían los átomos y las moléculas. Y con la nanociencia y la nanotecnología, hemos llegado a ser capaces de actuar sobre esto, sobre los átomos y las moléculas. Pues habéis visto antes con Maricruz diferentes conceptos sobre el hormigón y sobre diferentes materiales. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que en el hormigón hay materiales de diferentes tamaños. Podemos encontrar gravas más grandes, más pequeñas, arenas y cemento. Entonces, tenemos huecos más grandes en la zona de las canicas, huecos más pequeños en la zona de los garbanzos. Tenemos una distribución homogénea, donde tenemos los áridos más grandes, áridos más pequeños y el cemento. Y si tuviéramos nanopartículas, sería lo mismo. Las nanopartículas estarían llenando los tamaños nano. Si yo puedo, tú puedes. ¿Vale? No te acerques mucho para no mancharte. Esto es un elemento de hormigón normal. ¿Vale? Ah, no, no, pero es nada. ¡Exusto! Vale, entonces, los dos son hormigón. Los dos tienen el mismo tamaño. Lo único es que manchamos. ¿Qué daño, Pásalo? ¿Qué daño, Pásalo, 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 Pásalo? ¿Alguien se le ocurre para qué podría servir? Si, por ejemplo, fuera para conducción térmica. ¿El material, el sismo aparcado? Eso sería, por ejemplo, algo bastante interesante. O un material que me dé información, si me puede transmitir la electricidad, me puede transmitir alguna información eléctrica, la oportunidad de dar información adicional de qué le está pasando al edificio. Por ejemplo, si está cargando, si, por ejemplo, después de un sismo, yo puedo saber si el material ha llegado a su esfuerzo límite y tengo que demoler o no tengo que demoler. Si miráis esto, tiene un color más oscuro, tiene las microfibras de carbono y los nanotubos de carbono, así para mantenerlo con la humedad, para el curado, el proceso de curado y el hormigón. Entonces, como empezamos a subir el montaje, él está emitiendo el circuito de un tóbulo y va subiendo poco a poco. En construcción, no es materiales de construcción. ¿En hormigón? En hormigón, vale. ¿Qué utilidad le ves en hormigón? A construir. ¿Qué no le damos? No, al hormigón termocrómico. Pues en caso de incendio, por ejemplo... Se te cambia de color. Caliente. ¿Y el agua? Sí. Se puede ser de las dos días. ¿Qué te distingue? ¡Oh! ¡Se ha puesto riego! ¿Y el hielo? Por lo tanto, gastarían menor energía en calentar el hielo. Muy bien. Pues este es un tipo de aplicación. Y os preguntaréis, ¿dónde está la nanotecnología? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, pues estos puerritos que veis en realidad... No, 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 no Gracias.